no se lo cuentes a nadie he conseguido una factura con cero euros por primera vez desde que tengo paneles solares hola solares qué tal sí sí ya lo sabéis lo que me seguís en el canal que bueno he conseguido por fin la famosa y ansiada factura cero lo ha ido publicando durante esta semana y es que ha sido un largo largo camino desde que instalé mis primeros paneles allá por el 2017 hasta 2022 para conseguir esta factura cero y como te había prometido quiero compartirlo contigo para que lo veas mira he preparado este pequeño powerpoint y así ver como como lo he hecho y que cada uno de los pasos y también analizaremos la factura y por qué motivos ha sido cero y por qué motivos espero que sea cero en los próximos meses bien te cuento un poco el histórico yo antes estaba con nadie pero cómo estás tan loco que estabas en la tuya a ver a ver a ver coloquémonos un poco en situación y es que cuando yo monté paneles 2017 esto el cuadro que había la gran imagen del mercado de energía era muy diferente entonces estaban solamente las grandes había muchas menos de las pequeñas comercializadoras y todavía todavía no estaba la cosa muy configurada se ha ido configurando con los años entonces yo he estado estaba primero con natural y después ya se cambió a la comercializadora regulada de natuji resulta que estos tipos en cuanto yo hice toda la legalización y conseguir la compensación cero con ellos pues resulta que bueno resulta que dejaron de enviarme facturas desde hace desde agosto sí sí desde agosto al año pasado yo no recibía facturas de natuji claro es un drama porque no sabes ni cuánto gastas ni cuánto te compensan ni a qué precio estás están facturando te no sabes nada estás totalmente vendido y es un problemón que ocurre dentro la semana pasada justo cuando recibí la factura de próxima energía porque claro en cuanto yo me fui de natuji enseguida han buscado las facturas para enviármelas entonces me llegó la factura de próxima energía que es la compañía que me cambié y me llegaron todas las facturas retrasadas un poco tarde porque ya había decidido cambiarme de compañía porque es una locura estar una compañía que no sabe ni lo que te está facturando no puedes reclamar ahora tú ponte a reclamar todas estas facturas después de tanto tiempo bien pues esta es la situación esta es la gran imagen de más o menos lo que ha ocurrido todo este tiempo que ocurre que estas facturas que he recibido pues bueno yo estaba en pvpc y aquí te traigo uno de los ejemplos y como verás mira en uno de los ejemplos no está nada mal porque he pagado 25 12 euros esta factura es del desde agosto del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2021 un mes y algo y he pagado 25 con 12 la facturación por la energía sedentaria me facturaron menos menos 92 49 y por ajuste del límite de autoconsumo o sea que llega a 0 50 como 72 sólo quedaron ellos y es que como como figura aquí abajo que te he puesto un te he puesto un link que te puedes descargar este documento esta presentación te lo podrás descargar que te dejaré el link abajo como podrás ver en el en este link que te pongo al real decreto claro real decreto dice que no puede haber facturas negativas con lo cual lo que hacen es todo lo que pasa de cero cuando llegas a cero todo lo que pasa pues te lo se lo quedan ellos así 50 72 euros se lo quedaron ellos en esta factura de agosto de 2021 y aún no está mal claro por supuesto de esto no tenía conocimiento porque no me facturaron nunca en bueno no me han facturado hasta ahora que estamos ya en junio de 2022 y ya te digo menos 92,49 que no está mal y 50 72 de que se han quedado ellos por el excedente yo las facturas ya he visto que no tienen no te hacen desglose de ningún tipo el tema de cuánto se ha facturado de la energía sedentaria simplemente te lo ponen y te lo tienes que creer o tienes que buscarte la vida para descargarte los datos lo cual está fatal porque te implica que tienes que ponerte a investigar más o menos mire la cantidad y si podría coincidir con con esta cantidad pero no lo sé porque no me indican qué número de de kilovatios había otro ejemplo que que también te pongo aquí para que veas qué es lo que estaba pasando es por ejemplo del 30 de septiembre al 31 de octubre aproximadamente un mes también 30 días para que 16,07 que no está nada mal pero claro me compensaron 74,36 euros de energía de autoconsumo inyectada y claro como me pasé del límite se quedaron con 21,45 no está nada mal porque 74 y esto pero volvemos a tener volvemos a tener el mismo problema se quedan con 21,45 que es lo que estipula la regla la norma del real decreto y además como no te como como lo único que te compensan es el término de energía pues sigue patagando potencia sigues pagando de todo yo vuelvo a insistir no tenía conocimiento de esto porque no recibe las facturas lo cual es un drama estuve reclamando estuve reclamando venga a enviar mail venga a enviar mail si venga a enviar mail nada un día me llama una chica no es que ha habido un problema puntual digo pues el problema puntual ya hace ocho meses que eran ocho meses en el momento no porque es un problema puntual digo joder pues si ya es un problema gordo pues ya ya te puedes imaginar que hubiera pasado bien pues de hecho aprovecharon la llamada para ofrecerme otra otra tarifa y tal digo pero si no sé si no sé ni lo que me estés facturando para que me ofreces una tarifa y bueno si me mandaron después un mail diciéndome lo mismo que me habían dicho en la llamada que bueno que no que era un problema puntual en ese momento ya decidí cambiarme a próxima energía y esto es lo que nos viene a traer el problema de la compensación simplificada de excedentes que es lo que dice el real decreto 244 barra 20 19 de autoconsumo fotovoltaico y es que la factura nunca puede ser negativa y que además lo que sobra pues se lo quedan esto es un fallo yo sinceramente creo que esto es un fallo legislativo esto es un problema de relación de norma muy muy grave yo no sé lo que pensarás tú déjame tu comentario abajo si quieres pero creo que los legisladores hicieron una mala norma una norma incompleta y que además dejan pasar los años y no la corrigen no sé si tú piensas si la norma debe modificarse o que deberían estar ya haciendo algo para modificar esta norma abajo te déjame un comentario a ver qué piensas acerca de esto porque yo creo que la norma está mal y que en el real decreto debería estar cubierto que estos excedentes obligar a las compañías no que lo hagan de moto propio como lo hace próxima u otras obligar a las compañías a que te guarden ese excedente para que para poder usar más adelante y que no caduque eso es lo que deberían hacer no sé por qué hacen una norma y después no se revisa son lo que está pasando yo creo que hay suficiente experiencia en el sector como para hacer una una modificación de esta norma no sé qué piensas tú déjame abajo el comentario y lo podemos lo podemos ir viendo en los comentarios recuerda mira yo yo soy de la opinión de que no hay tarifas malas o sea ahora yo te estoy hablando de próxima energía porque es la que he contratado y es de la que yo tengo la experiencia no te puedo hablar de otras de otras compañías como iberdrola o lidera o helios que es lidera y helios tienen tarifas similares con batería virtual o como lo llamen no sé qué nombre tendrá pero es algo parecido que te guardan los excedentes incluso creo que alguna tiene hasta cupones que los puedes usar en en amazon y todo esto no no esto no implica que sean mejores ni peores que próxima simplemente has de buscar la tarifa que más se adapte a tus necesidades si tienes un coche eléctrico pues a lo mejor la tarifa de iberdrola es mejor o incluso la de resol y igual te puede interesar si no tienes paneles solares lo importante lo importante es que haya muchas comercializadoras que nos ofrezcan distintas tarifas tarifaciones para que nosotros podamos escoger como usuarios la que mejor nos convenga hoy yo tengo muchos excedentes pues me interesa la próxima yo tengo muy pocos pues a lo mejor te interesa lidera o te interesa helios o yo tengo coche eléctrico y además tengo muchos excedentes pues a lo mejor te interesa la tarifa de coche eléctrico de iberdrola lo importante es esto que haya mucha que haya mucha variedad por eso digo que estoy hablando de próxima porque es la que la que estoy con la que estoy ahora si más adelante y lo miraré me estudié helios me estudié también líder energía y otras que por ahí rondando con este tipo de compensación de excedentes me las estudiaré y si veo que me conviene más obviamente me cambiaré esto es así pero claro ya te había prometido que te iba a traer la factura de próxima y eso lo que he hecho mira está la factura de próxima que corresponde entre el 5 de abril y el 30 de abril del 2022 es justo la primera factura que viene después y lo primero que notado es que tienen realmente bueno además de que el 0 0 ese que ves aquí en pantalla es una gran alegría ver 0 0 lo que he notado es que ellos hacen un desglose mucho más detallado por ejemplo aquí yo sí que he podido ver cuánto exportado en cada cada en cada uno de los tramos horarios la tarifa que tengo con con próxima energía es una indexada yo creo que viene bastante bien detallada además te puedes bajar además de venir los excedentes solares te viene todo los cargos los peajes los cargos todo va desglosado partida por partida y en detalle en el caso de los excedentes solares lo que te venía decir hace un momento ya te vienen por tramos horarios ya te vienen te vienen especificados cuántos kilovatios has exportado además en la página web tienes un donde pinchar y te puedes descargar un fichero excel por si tú quieres hacer el cálculo yo me lo he descargado y coincide y luego además me vine a mi que lo tienes aquí que son estas barras de abajo me fui a mí a mi inversor y me saqué los excedentes del mes de abril y me sale un poquito más me salen 321 mientras lo que me ha compensado próxima energía son unos 260 kilovatios hora mes aproximadamente de exportado que ocurre que el inversor me está dando el mes completo del día 1 y próxima energía empieza el día 5 o sea estos estos cuatro días que hay es la diferencia que quiero decir que coincide y además es fácil de comprobar no tienes que andar investigando ni con la distribuidora ni nada de esto ya te lo hacen ellos y es un trabajo que es de que es de agradecer como puedes ver me han compensado los 32 desafortunadamente como es abril y no tenía muchos excedentes no he recargado la batería la batería la sigo teniendo cero pero sí que me ha llegado suficiente para que mi factura sea cero y esto porque porque ocurre la diferencia con natural y es que natural y solamente compensa la parte del término de energía que es uno de los términos de tu factura mientras que el próximo energía en este caso hay otras compañías que también lo hacen te compensa todos los términos de la factura con lo cual puedes conseguir factura cero y además si sobra más no se lo quedan ellos como hacía como hacía natural y sino que te lo guardan eso sí en euros para usos futuros cuando lo precises con otras facturas por ejemplo llegando el invierno sería mejor que luego guardarse en en kilovatios pero yo entiendo que por temas impositivos y por temas de mercado esto quizá pueda ser difícil pero bueno yo animo a que alguna comercializadora nos haga no guarde los excedentes en kilovatios no por nosotros los usuarios no dejéis de hacerlo o sea los invitamos a que lo a que lo hagáis porque en realidad sería mejor tanto si suben como si bajan pero bueno de momento tanto ellos como libera como como respira como próxima a todas estas que te hacen este tipo de compensación y que te guardan los excedentes te los guardan en euros es lo que hay de momento la cosa podría cambiar por ejemplo si se renovara el decreto ley y les obligaran a guardarlo en kilovatios pues estaría genial porque a los consumidores nos ayudaría mucho y además bueno ya lo sabéis a diferencia de otras comercializadoras en esta comercializadora los excedentes los puedes aplicar a distintos contratos yo tengo otro contrato de un piso que está en madrid y también me compensa la batería con lo cual quiero que este mes he pagado tres euros o algo así me ha beneficiado muchísimo yo te digo que tengo la batería prácticamente a cero porque me ha compensado toda la factura anterior pero este mes ya lo he mirado tengo muchísimos excedentes ya en mayo y espero no solamente cubrir toda la factura sino que además me cubra todo el contrato del otro piso y me quede suficiente para para guardar para futuros meses de invierno no dirás cómo se contrata si no has visto el vídeo anterior bueno se contrata exclusivamente online no tardan ni cinco minutos yo te dejaré un link abajo para que veas el vídeo anterior también tienes un link al principio de la presentación que te lleva al vídeo anterior donde ya te lo abro en ti te abro en directo y te enseño cómo hacer toda la contratación y todo esto ya te digo te lo puedes contratar con esta compañía o si crees que hay otra que te interesa más pues oye por mí no lo hagas te dejo aquí mi código enemigo si quieres que próxima energía es te puede interesar para lo que tú tienes y la pega que yo le veo es que necesitas tener muchísimos excedentes en el primer vídeo lo explico con más detalle necesitas tener muchísimos excedentes para que te salga a cuenta mírate el primer vídeo porque ahí ya te digo te lo explico muy 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 en detalle y esto es algo que hace tener mente en el momento que estés pensando de contrato o no contrato por semana energía lo que te decía si quieres contratarla te dejo el código amigo que te dan cinco euros sólo por contratar entonces mira es una ventaja cinco euros que tienes que antes no tenías también te dejo un link aquí en la presentación a la guía también te lo dejaré abajo en la guía de la batería de cómo se contrata la batería también para que veas cómo funciona y todo eso todo esto que te estoy comentando también está en el vídeo anterior recuerda que tenemos las redes de ayuda si necesitas más ayuda son puedes entrar en nuestra comunidad de solares tv en telegram si está buscando subvenciones y ayuda sobre subvenciones ayuda sobre legalización tenemos otro canal específico para legalizaciones y luego tienes también la comunidad de solares tv en whatsapp whatsapp suele estar lleno además tengo un canal un poco más informal y un poco menos serio que está en instagram donde tengo pequeños tutoriales cosas que te pueden interesar a la hora de ponerlo paneles configurar y siempre van relacionados en cosas estas del sol que es lo que nos lleva en este canal bueno es todo es todo yo prometo que en el próximo cuando tenga la próxima factura que no quedará mucho la de la de mayo yo te haré un vídeo muchísimo más detallado con la factura de mayo y vamos a ver partida por partida lo vamos a ver uno por uno porque ya tendré más excedentes tendré la batería cargada y podremos ver con mucho más detalle cómo es todo el proceso y cómo funciona cuanto me llegue la factura de mayo la veremos juntos mientras si quieres ver todo el proceso cómo se contrata cómo cómo funciona la batería y todo acerca de próxima energía te puedes mirar este vídeo que te dejo aquí donde te lo explico todo todo en detalle chao solares y